Puerto Escondido lo tiene todo, desde amplias zonas naturales hasta lugares de interés que tienes que conocer. Nuestra costa oaxaqueña es amplia de gran belleza por donde lo veas, y cuenta con su ecosistema muy especial que cautiva a quien conoce estas tierras. Una vez que conoces Puerto Escondido, te enamoras de su riqueza cultural, su gente y sobre todo su clima. Y es que este lugar actualmente se encuentra en boca de todos, pues la culminación de la autopista a la capital oaxaqueña abrirá un abanico de posibilidades tanto económicas como de desarrollo. Es aquí en Palmarito, a solo 15 minutos de Puerto Escondido, donde se encuentra esta opción que te brindará la oportunidad de tener tu espacio en este paraíso. Su nombre es Fraccionamiento Coral y cuenta con lotes de 200 metros cuadrados totalmente planos y con servicio de agua potable y luz eléctrica subterránea. Sus calles son amplias y con revestimiento, lo que te permitirá acceder a tu lote en cualquier momento. Y lo mejor de todo es que se encuentra muy cerca de la laguna de Manialtepec. Adquiere tu lote en el nuevo Fraccionamiento Coral, con cómodos pagos de hasta 36 meses para pagar. Ven y que no te ganen tu espacio en el nuevo Fraccionamiento Coral. ¡Gracias!